¡Gracias! Y allí crecí, todo era muy normal y tras pasar los años de mi juventud Me casé y tuve seis hijos, no pensaba en nada más, en nada más Entonces desperté, aquella vida no era para mí No podía soportarlo, estaba bien así Entonces desperté, aquella vida no era para mí No podía soportarlo, estaba bien así Y me largué, montando firme en mi caballo Decidí dejar atrás atrás en la sentimiento Y hoy, cabalgué obstinado, no pensé volver atrás Y engañé a la soledad, no volví a pensar jamás, pensar jamás Y fue así, con varias balas en la espalda Un ron barato y mi guitarra, me al fin comprendí Al fin comprendí Que la fortuna siempre fue más vista Dirigió donde ella quiso, me alejó de ti Y ahora soy un seri no timbrano de metal Y ahora soy un seri no timbrano de metal Y otro y otro Sube quemándome a esta en la bolsa No soy feliz No soy feliz Me elegí cartas muy malas Solo veo personas rotas No sé cuál es la verdad ¿Cuál es la verdad? Y fue así, con varias balas en la espalda Un ron barato y mi guitarra Que al fin comprendí Comprendí Que la fortuna siempre fue más vista Me dirigió donde ella quiso Me alejó de ti Pero yo no lo sé Un ron barato y mi guitarra Fíjera Me dejó Fíjera Me dejó Me dejó No, 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 no No, no, no No, 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 no